Liliana del Carmen La Rosa Huertas juramentó como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La sede del MIDIS se vistió de azul en el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. La ministra Liliana La Rosa se reunió con trabajadores del MIDIS y les instó a trabajar con corazón para servir a los más pobres. Adelantó un proceso de modernización y optimización del MIDIS para llegar a todos los rincones del país. Titular del MIDIS supervisó funcionamiento de programas sociales en Guaral y Guaura, anunciando que las oficinas de los diversos programas del MIDIS funcionarán en una sola infraestructura en provincias. ¡Gracias!